Y el asesor de Renovación Popular, Carlos Canales, confirmó que Rafael López Aliaga participará hoy del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones, que se iniciará a las 6 de esta tarde. Afirmó que el candidato presidencial nunca se ha corrido y además sostuvo que el empresario asistirá pese a sus reparos contra los moderadores, que son los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio, y el pedido de cambiar el formato de este encuentro. Específicamente nuestro candidato va a asistir, ha expresado por escrito sus desacuerdos con algunos temas, pero el compromiso con todos sus seguidores, con todos los electores, es asistir al debate. Rafael nunca se ha corrido, siempre ha asistido y ha enfrentado lo que tiene que enfrentar.